No hay gente de oro, tengo ni pistola, no hay gente de... La, 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 dime la verdad, tú me tienes rabia porque soy de Panamá Nosotros no hablamos solamente pa' hablar, o si yo te pido algo me lo tienes que dar Ayer me dijeron que te vieron por ahí, y estaba más perdido que un carro sin carril Si yo te viera visto loco hubiera que admitir, pero yo no quiero drama porque eso no era ahí También me dijeron que tú estabas confundido, que tú no sabías lo que había sucedido Y que te miraste y le dijiste a tu amigo que ya no eres un hielo y que habías renacido Mira, yo partiero con chata, juro la pecillo que le gusta la plata Escucha lo que digo porque nada es raca, no es que yo ya pasé Yo sí soy, yo sí soy, yo sí soy, raca Yo sí soy, yo sí soy, yo sí soy, raca